Dale tiempo en el 4 y en el 8, para que les dejo reconocer un favorito. Déjame la puesta aquí. ¡Gracias! ¡No me mire a mí! ¡No me mire a mí! ¡No me mire! Tengo vivido Si nunca te da por vivir Lo voy a disfrutar Yo le voy a descargar A mi libertad Igual que tú De igual a igual Mira Igual a igual tú eras Y tú a mí Así soy yo Si te creíste que cambiándome por otro Pero te relajame hoy día Igual a igual Mentira Así soy yo Te equivocaste completamente Porque yo me relajaba Con distintas melodías Igual a igual Mira el amor como tú Así soy yo Tu actitud Acomodado en mi deseo Debo estar Y disfrutar de mi libertad Sin menos Tu buena En ti En ti Dale tiempo Para que le dé tiempo A que le dé tiempo Que le regal Vaya tu mami Vaya tu mami Así soy yo Así soy yo Así soy yo Yo soy así Y ya no hay rencor en mi corresponde Pero voy a mí Pero voy a mí Mira ya no hay nada Es de nosotros Ok Pero voy a mí Contra ti Ah Y ahora será como tú quieras Pero la llave no 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 La llave no Que le dé tiempo O者 quiera Pero una corazón La llave no La llave no De otro corazón Si te hace falta la olla Venga a la resta En el corazón La llave no Si quieres ver la novela y todo lo es, pero no te la voy a dar. Pero no te la voy a dar, que no te la voy a dar. No, 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 no te la voy a dar. ¡Calla con tu amor! 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 ¡Calla! ¡Calla con tu amor! ¡Calla con tu amor! ¡Calla con tu amor! ¡Calla con tu amor!